Bebé trin Bebé trin Bebé trin Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo A形ar. A形ar. A escapar. A escapar. ¡Siga corriendo! A escapar. ¡Suscríbete! 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 Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí Así es como nos vestimos Bebé Finn ¡Es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera La playera La playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera La playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines Los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines Los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero El sombrero El sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir A elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos Los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos Los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! ¡Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fracturas del brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita Y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Mmm! Bebé Finn está enfermo ¡Siguiente! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! No, Bebé Fin está enfermo ¡Oh! ¡Qué mala noticia! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Fin! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón bebé ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! 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 ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Oh! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Oh! ¡Eso es! Bebé fin, está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien, duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia Vamos a cuidarte siempre ¡Sí! Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos, buenos días Es un día de sol Despierta papá Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! Saludemos a todos ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Auchy! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí. Me hice una pupa en mi barbilla. ¡Oh! 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 Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Auchy, auch, auch! ¡La canción del popó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A, a, 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 a! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡A, a, a, a! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch, me duele la pancita! ¡Espérame, bebé Finn! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! ¡Cuando tengas que hacer popó! ¡Popó! ¡No te aguantes, ve a hacer popó! ¡Popó! ¡Tus amigos juguetes te esperarán! ¡Popó, popó! ¡No te aguantes y ve a hacer popó! ¡Popó! ¡Buen trabajo! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Pipi! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Ay, no! ¡Un ratito más yo quisiera poder leer! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! ¡Cuando tengas que hacer pipí! ¡Pipí! ¡No te aguantes, ve a hacer pipí! ¡Pipí! ¡Tus divertidos libros te esperarán! ¡Pipí, pipí! ¡No te aguantes y ve a hacer pipí! ¡Mucho mejor! ¡Espérame, hermana! ¡Pipí, pipí! ¡No te aguantes y ve a hacer pipí! ¡No te aguantes y ve a hacer pipí! La oscuridad, tengo que ir, no puedo aguantar. Necesito hacer pipí. Vayamos al baño. ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro. Cuando tengas que hacer pipí, no te aguantes, ve a hacer pipí. Si tienes miedo, te esperaremos. Pi, pi, pi. No te aguantes y ve a hacer pipí. Mucho mejor. ¡Qué gran trabajo! No te aguantes, papá, ve a hacer pipí. Camina, camina. Mírame con cuidado. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. ¡Mírame con cuidado. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. Probemos nuevos pasos. ¡Sí, sí! Me apunto. De puntillas. De puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. Paremos ya. Me apunto. De puntillas. De puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. Paremos ya. Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chu! Camina, camina. Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya. Paremos ya. De puntillas. De puntillas. Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paremos ya. Paremos ya. ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar, pero va a llover. Váyanse, nubes. Váyanse, nubes. Váyanse, nubes. Váyanse. Vamos a divertirnos. Ya, ya, váyanse. Hoy es el día de la diversión. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse, váyanse. ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse. ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete dinosaurio! ¡Vete dinosaurio! ¡Vete dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse tiburones! ¡Váyanse! ¡Váyanse tiburones! 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 ¡Vá Váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño ¡Pues juguemos juntos! Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh! ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ahhh! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡La canción de la pupa! ¡La canción de la pupa! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! Cinco monitos saltando en la cama ¡Oh! ¡Oh! Hola, habla doctora mami ¡Doctora mami! ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! No más monitos saltando en la cama Sí, con monitos saltando en la cama Uno se cayó, y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito, mono, bananas, abuelito, mono, bananas Abuelito, mono, bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita, mono, bananas, abuelita, mono, bananas, abuelita, mono, bananas ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono Un monito saltando en la cama nomás monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama. Bebé mono, bana-na-na-na, bebé mono, ba-na-na-na, bebé mono, bana-na-na-na, bebé mono. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¡Haz clic para suscribirte!